¿Qué quiso que ustedes? ¿Qué es usted? Hermanitos, estamos en tiempos de tiempos de una conciencia diferente después de lo que nos ha ocurrido y siguen ocurriendo tantas cosas en nuestro mundo hay muchas formas de balancear un poquito tantas injusticias, tanta violencia que hay en nuestro mundo la forma de balancear creo que es perdonándonos a nosotros de todas las cosas que de pronto no nos perdonamos, perdonando a nuestros amigos reconciliándonos con nuestros cuates, con nuestros hijos con nuestra familia nos hace mucho bien y es una forma de balancear las energías de este mundo cuando vamos a recurrir al perdón vamos a hacer lo posible por reconciliarnos con aquellos que hemos tenido tiempo sin hablarles la unión es preciosa Dios tiene unión Dios tiene unión bonita familiar esta canción con mucho amor para los que les tengan nomás y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.